¿Cuál es el problema o los problemas que hemos identificado? Básicamente son tres. El primero es la extorsión, ya que las micro, pequeñas y medianas empresas están perdiendo mucho dinero en sus negocios, otros se ven forzados a cerrar. El fenómeno de la extorsión está afectando a gran parte del propietario de negocios no dura. El segundo sería la falta de presupuesto. Estas empresas que se ven forzados a cerrar debido a la extorsión no cuentan con un capital suficiente para reabrir en un centro comercial. Y el tercero sería el desacto. En Honduras es un problema latente, ya que al salir a las calles todos estamos propensos. Los negocios que no se encuentran en centros comerciales reportan ventas bajas, ya que los clientes no les compran porque se encuentran en zonas de alto riesgo. ¿Quiénes serán nuestros clientes o nuestro segmento objetivo? Los adaptadores tempranos. ¿Quiénes son estos? Los que alguna vez han comprado o realizado una transacción con tarjeta de crédito en alguna tienda virtual. Segmento de clientes. Estos son la micro, pequeña, la mediana y grande empresa. Estos serán los proveedores que van a exhibir sus productos en la tienda virtual. Los encontraremos a través de redes sociales y las visitas personales y los compradores online. ¿Quiénes son estos? Estos compradores online serán los que cumpren los productos de los proveedores en la tienda virtual. Nuestra propuesta de valor es no solo es comprar, es sentirse bien. Prototipo o producto mínimo viable de la solución. No necesita movilizarse para realizar la compra. El comprador lo va a poder hacer desde la comodidad de su casa, de su oficina o desde donde la quiera hacer. También damos la solución de ahorro de dinero. ¿Por qué? La MIPIME o la PIME no va a incurrir en gastos de alquiler para exhibir sus productos. Porque esos se van a mantener en la tienda virtual. Las rutas y canales para llegar al cliente son El internet, sitio web, conexión a internet por medio de una computadora, tabla, celular u otro dispositivo, las redes sociales y el internet. Competencia y marco estratégico En la gráfica podemos observar el comportamiento de nuestra tienda virtual y de dos competidores que ya dan la solución. En seguridad todos nos posicionamos en el mismo punto porque lógicamente si una tienda virtual tiene que tener seguridad. En precio, el precio que ellos manejan con los productos es un poco alto. En cambio nosotros por apertura y por exhibir más netamente producto hondureño estamos posicionados en mejor precio. Pero en fácil uso nosotros ahí queremos implementar una interfaz de cliente agradable. Nuestro modelo de negocios lo hemos desarrollado de la siguiente manera. Vemos en la columna derecha nuestro segmento de cliente y en la columna izquierda el problema o la necesidad. Luego la solución, crear y diseñar una tienda virtual en donde las empresas promocionen sus productos y los usuarios puedan comprar de forma segura y cómoda. ¿Qué ventaja especial tenemos? Mejor precio que la competencia. Y otra ventaja que tenemos es que por apertura todos los productos exhibidos estarán al 50% de descuento. Las métricas claves que estamos utilizando son las siguientes, la inscripción, publicación de primeros productos, las primeras transacciones y las visitas al sitio. Nuestras métricas de progreso. 10.000 visitas a la tienda online, las cuales las obtendremos a través de las redes sociales, publicidad y email marketing. De esas 10.000 visitas, 8.000 usuarios van a interactuar con los productos, esperamos hagan preguntas y se suscriban a recibir de nuestras promociones. De esos 8.000, 5.600 se mantendrán e ingresarán constantemente al sitio. De esos 5.600, 800 usuarios comprarán, los cuales esperamos que de cada 10.000 usuarios, 800 realicen compras. Aprendizajes de la fase de validación. Hemos descubierto que la cultura en nuestro país, sin duda, no está enfocada en las compras en línea. Nuestro reto a la hora de diseñar esta tienda virtual es crear la necesidad en el usuario de comprar por internet. La necesidad también de poder aumentar las ventas de las MIPIME. Ese es nuestro mayor de los retos. Plan de inversión del capital semilla. En renta de un servidor, 200 dólares. Esto es para mantener la tienda virtual en línea. En compra de equipo de cómputo, para darle soporte técnico y mantenimiento a la tienda virtual y crear también su código fuente. 2.000 dólares. Ahí mismo también está incluido la compra de una cámara digital con la que pensamos tomar las fotografías de todos los productos de la tienda virtual. En gastos legales, la constitución de la empresa, 700 dólares. En publicidad, esto es redes sociales, email marketing y desarrollo de banners, 1.400 dólares. En mano de obra calificada, profesionales, 2.100 dólares. Servicios públicos, 50 dólares. Y el uso de internet, 50 dólares. ¡Gracias por ver !